Hay realmente apuestas audaces, que a veces nos asombran, pero no dejan de llamar la atención al público de Gran Bretaña. Veremos cómo Fredo se convierte en otra marca alternativa. Seguramente algún pícaro fue y la registró en Gran Bretaña. Fue un poco de acción que era algo que tenía que ver con Gaujo. Así que Fredo funciona para nosotros. El original vino de Argentina, pero era difícil exportar y mantener la calidad de la marca. Así que ahora tenemos los maestros de la creación de la creación de los maestros. Son tres maestros de la creación de Fredo. Ellos vienen a una fábrica especial de la creación de la creación de la creación de la creación de la creación. Y ellos hacen la creación de la creación de la creación de la creación de la creación. Así que ellos vienen cuatro veces a año y van a hacer el maestros de la creación. The fruit is slightly different. porque es menos seasonal o es más seasonal en Argentina o en Reino Unido entonces a veces en el año tenemos que poner más frutos en para obtener los mismos sabores pero el dulce de leche, lo que traemos desde Argentina el chocolate, es todo muy bien lo mismo En Freda, hacemos alfajores Fernando Troca, nuestro chef de Gauta tenemos un chef de pastilla, Pamela, que es un chef de pastilla ella viene a través y ha creado una serie de dessertes para nosotros que vendemos a ser argentino-inspired dessertes con mucha dulce de leche, mucha chocolate, mucha fruta, pero hermosa, 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 hermosa también tenemos, como digo, medialunas para el café y muchos londonadores le gustan venir y comprar un buen chocolate en medialuna así que tenemos un poco de la sociedad de café que podríamos tener en Buenos Aires, espero que estamos muy conscientes de que en Argentina tenemos estos grandes bancos de motos y puedes llevar el ice cream a tu casa y a tu trabajo y queremos capturar algo de eso tenemos un muy bonito, funky scooter y un pequeño hombre que va a todos los negocios, especialmente en centro de Londres ellos amanlo es muy raro que tengamos un weather muy caliente pero cuando lo hacemos, hay una demanda muy alta para el ice cream en las oficinas así que entregamos los ice cream directos a los bancos, los medios de oficinas y las casas de las personas alrededor estamos mirando en el momento a tratar de obtener un sistema de tráfico para que puedas order ice cream en tu móvil si estás en un parque y el scooter va a ti con el freddo ice cream así que es algo que estamos trabajando pero creo que es muy divertido y muy únicamente y nos hace muy únicos en el Reino no one else is doing anything like that ¡Suscríbete al canal!